Esto es una producción de Subterráneos.com.mx La caminata por la unidad de la nación CONCAC comenzó a las 4 horas del sábado 27 en la cancha de fútbol de Punta Chueca, Sonora. Al mismo tiempo, otro contingente partió del otro asentamiento CONCAC en desemboque a unos 80 kilómetros de distancia. El objetivo, encontrarse en un punto intermedio, Bahía Dos Amigos. Saludos, mi nombre es Hugo Cabrera. Estamos en Sonora, Punta Chueca, participando en la caminata CONCAC. Una caminata en donde sale un contingente de Punta Chueca y otro contingente de desemboque, que son las dos comunidades CONCAC, en un camino de terraciera que ustedes pueden ver. Cuando se ve el mar, y del otro lado, la isla tiburón. El propósito de este encuentro es unir las dos poblaciones en un acto simbólico, llamaríamos nosotros performático, de encuentro y de diálogo. Son alrededor de 40 kilómetros. Comenzamos aproximadamente a las 4.20 de la mañana y esperamos llegar a la una de la tarde. Gracias. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!